Gracias, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a esta facultad tan cercana de aquí del Instituto y donde hemos participado en muchas ocasiones en este tipo de utilidades. El título de la plática según el programa es Mente y Cerebro, como he dicho no corresponde, pero en realidad sí corresponde. Esto es un título de una plática que viene en la Academia de Ciencias Haciendo Riesas, en una reunión precisamente con jóvenes que se han encontrado de ciencia. El título de esta plática fue Química y la Formicación Neuronal. Como les voy a explicar a ustedes, este es el centro que les voy a tratar de identificar. El centro de la comunicación neuronal es precisamente el centro de la clave de la consciencia general y que puede explicar, extrapolado, qué es la función mental. Y empiezo con la conclusión de la plática. La mente es un sistema químico capaz de pensar. La neurociencia no queda en duda que es la disciplina más importante del siglo XXI porque es la última frontera del conocimiento. Así como quizá la genética molecular fuera en los aspectos básicos de la biología lo más importante del siglo pasado, yo creo que este siglo XXI son las neurociencias porque determinará muchísimos aspectos de la vida en las sociedades. ¿Por qué? Pues porque es la última frontera del conocimiento, porque es la mente estudiándose a sí misma. Es la conciencia analizando justamente los mecanismos biológicos de la conciencia. Y esto ocurre en el cerebro humano. Los adelantos en las neurociencias en los últimos 100 años, sobre todo en los últimos 100, 120 años han sido extraordinarios, mucho más de lo que se había avanzado en todos los siglos anteriores, como en todas las ciencias de hielo. Sin embargo, desde el siglo XVI, el gran Andrea Bessalio, en 1543, publicó su libro fantástico de anatomía, donde tiene dibujos de este tipo y este en donde está ya el cráneo destapado, el cerebro con sus dos hemisferios y los ventrículos cerebrales, 1543. Sin embargo, varios siglos antes, desde el siglo IV a.C., Hipócrates, uno de los más grandes médicos de la antigüedad, escribió a propósito de la enfermedad sagrada, que es la epilepsia. La epilepsia, como ustedes saben, tiene como síntomas convulsiones, salivación y consideraba que era una posesión demoníaca. Por eso es importante lo que dijo Hipócrates sobre esta enfermedad. Deberían saber que sólo el cerebro se originan alegrías, placeres y risas, tristezas, penas, dolor. Allí es donde adquirimos conocimientos, vemos, oímos qué es correcto, incorrecto, qué es dulce o insípido. Es el mismo órgano que determina locura, delirio, miedos, terrores. Se ejerce el mayor poder sobre el hombre. Muchos siglos después, en 1872, Claude Bernard fue uno de los más grandes fisiólogos francés, que fue el que describió por primera vez la homeostasis, o el equilibrio del medio interno, y también escribió sobre el cerebro. Y vean usted lo que escribió en un libro que se llama de las funciones del cerebro en 1872. Desde el punto de vista fisiológico, los fenómenos metafísicos del pensamiento, conciencia y inteligencia, que subrayan diferentes manifestaciones del alma humana, son procesos vitales comunes y no pueden ser sin el resultado de la fisiología cerebral. Los experimentos fisiológicos y el conocimiento de la anatomía deben estudiarse como si fueran los de cualquier otro órgano del cuerpo. Y ya, en casi más de un siglo después, Francis Crick, si saben la suena Francis Crick, Watanley Crick, la doble hélice del DNA. Bueno, Francis Crick se fue a trabajar años después del descubrimiento de la doble hélice a California y empezó a estudiar algo sobre la conciencia desde el punto de vista neurocientífico. Y escribió este libro que se llama La hipótesis sorprendente en la búsqueda científica del alma. Y vean la frase que está en este libro. Alegrías, tristezas, recuerdos y ambiciones, sentido de identidad personal y libre albedrío son en realidad sobre la conducta de un inmenso conjunto de células nerviosas y sus moléculas y sus moléculas asociadas. ¿Les suena que es un plagio de Hipócrates? Excepto por esto, conjunto de células, conducta de un conjunto de células nerviosas. Y claro, Hipócrates no tenía, obviamente, la menor idea de que estábamos formados por células. Y es que, como les decía yo, a partir de entonces, en el, bueno, todo este siglo, ha habido una enorme cantidad de información y que abarcan una serie de aspectos. Neurociencias cognitivas, se han desarrollado nuevas técnicas para visualizar la actividad neural, algunas no invasivas, y es importante entonces recalcar con toda esta introducción de lo que han dicho los autores desde hace siglos, la clave central de las funciones de las neuronas y de las células leales, y la naturaleza de las interacciones entre los distintos celulares y los circuitos, son los que determinan el funcionamiento, gracias a los adelantos del siglo pasado y lo que va de este. Y aquí la neuroquímica ha sido fundamental, ya que ha demostrado que la comunicación interneuronal es de naturaleza química. En mi opinión, este es un descubrimiento comparable al de la estructura de los genes y del código genético, como voy a tratar de platicarles. Y es que efectivamente lo que determina nuestra salud mental y conducta de todos los días, pues es el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de las neuronas, mucho más que los genes, los genes determinan la información y la estructura de cada quien, pero cada acto que hacemos, cada pensamiento que tenemos en cada momento de nuestra vida, depende no de nuestros genes, sino de cómo están funcionando nuestras neuronas en el cerebro. Estos nuevos conocimientos, entonces, han abierto un nuevo panorama para entender lo que es la conciencia. Si vemos cómo se ha organizado el sistema nervioso central en invertebrados, vemos que los animales invertebrados, como la nombriz de tierra y este tipo de animales, pues no había cerebro propiamente sin una serie de cadenas de neuronas, que conforme fue avanzando los distintos tipos de especies, fueron concentrándose en los grupos de neuronas cada vez más, en pasar de cadenas, sacadas por fibras nada más, hasta compuestos ya mucho más, organizaciones mucho más elaboradas, centralizadas. Ya en vertebrados, ya hubo una cefatización en el curso de la evolución, entonces todos los grupos de neuronas que antes estaban, repito, nada más como cadenitas, unidos entre sí, ahora sí ya están estructuras, formando distintas estructuras, hasta que llegamos a lo que es el cerebro, el encéfalo, que es lo que caracteriza al sistema nervioso central de los moníferos. En cuanto al hombre mismo, en la evolución de los homínidos, pues primero el cerebro ocupaba una entidad muy pequeña del cráneo, la mandíbula era mucho más importante, y en el curso de la evolución, esto fue cambiando hasta que ahora, en el Homo sapiens, pues tenemos un cerebro mucho más grande y la mandíbula mucho más pequeña. Esto ha coincidido con el desarrollo de la capacidad motriz de las manos, que tenemos mucho más capacidad motriz que los homínidos o los ancestros en la evolución, y ya todos los mamíferos, pues tenemos un cerebro extraordinariamente parecido. Como ustedes saben, ya la evolución de las especies, desde hace mucho tiempo no es una teoría, es un hecho absolutamente demostrado, y bastaría con ver estas imágenes para confirmarlo. Este es el ratón, estas son fotografías reales, pues estamos en la misma escala, la rata, el conejo, aquí está el hombre, vean ustedes a la jirafa, tienen un cerebro muy grande, el macaco, el león, todos tienen los dos grandes hemisferios y el cerebro. Si hacemos un corte coronal, ven ustedes, aquí está el chimpancé, el americano, la cebra, este es un tipo de delfín, y vean ustedes que la corteza cerebral es, aunque todos tienen en general la misma estructura, los dos hemisferios cerebrales divididos por un gran surco, una estructura que conecta los dos hemisferios, el llamado cuerpo calloso. Si tenemos dos hemisferios cerebrales, pero realmente un solo cerebro, porque esto se mantiene comunicados, a pesar de que se habla mucho del cerebro derecho emocional, del izquierdo más matemático, pero en realidad tenemos un solo cerebro. Ven ustedes al chimpancé, por cierto, el chimpancé, les recuerdo que genéticamente somos 98.6% iguales, el chimpancé y el humano. Y vean ustedes que efectivamente el chimpancé tiene una corteza cerebral bastante desarrollada. Sin embargo, en comparación con el humano, pues en ningún caso, esto es un corte, entonces habría que ver esto extendido, desde luego en segunda dimensión y en tercera dimensión, para entender cómo es mucho mayor la extensión de la corteza cerebral. Insisto en esto porque todos los otros núcleos del cerebro, que aquí no se ve porque depende de por dónde pasa el corte, pues son comunes, prácticamente son iguales en casi todos los organismos, inclusive el ratón, este ratón. Bueno, entonces, es importante esto porque se ha dicho mucho, el tamaño del cerebro tiene mucho que ver. Y en esta gráfica que es logarítmica, aquí está el peso del cuerpo y el peso del cerebro y la arregla. Recuerden que es logarítmico esto, y sin embargo el hombre se sale considerablemente. Parece que no se sale mucho, pero como hay esa escala logarítmica, en realidad sí se sale bastante de todo el resto. Y ya había muchos trabajos recientes donde demuestran que efectivamente no tanto el peso relativo, el peso del cerebro relativo al cuerpo, sino el número de neuronas que hay en el cerebro, sobre todo en la corteza cerebral, sí hace una gran diferencia entre las distintas especies. Pero a ver, ¿cómo le hace el cerebro para ver lo que pasa a su alrededor? Un cerebro aislado, pues no puede ver, no puede sentir, no puede nada. Entonces el cerebro está localizado obviamente en el cráneo, pero toda la información que recibe es de los nervios periféricos. Por eso se va a necesitar un nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, y los nervios periféricos. Todas nuestras sensaciones, absolutamente todas, del cuerpo, las cutáneas, dolor, temperatura, presión, etc., tienen que llegar a la médula espinal a través de los axones que ya vamos a revisar que son, y el impulso nervioso tiene que recorrer toda la médula espinal hasta llegar al cerebro. Esta es la columna vertebral, donde está la médula espinal. Estos son los ganglios sensoriales que llevan a la raíz dorsal de la médula espinal. Y de la región ventral de la médula espinal es donde salen los nervios motores, es decir, tenemos nervios que llevan sensaciones hasta el cerebro vía médula espinal, y nervios motores que llevan el impulso hacia los músculos. Estos son los nervios, roderos de mielina, vistos en microscopía electrónica de barrido, cubiertos de una estructura que se llama mielina, es la mielina que recube cada uno de los axones. La mielina es una estructura muy interesante, formada básicamente por proteolíquidos, y es tan importante que cuando hay alteraciones de la mielina, entonces ya no hay convulsión al cual del impulso nervioso. Esto es lo que sucede en la enfermedad que se llama esclerosis múltiple, en donde hay anticuerpos dirigidos contra las proteínas de la mielina. Entonces, las consecuencias son muy serias para el funcionamiento del sistema nervioso central y periférico. Así se ve en un corto también en la microscopía electrónica de barrido, el conjunto de los nervios que llevan los axones bien limizados. Entonces, tenemos ya, y esto, viendo más el detalle de las células, que componen cada uno de los dos grandes sistemas, el sistema central y el periférico, y ya desde aquí vemos que las neuronas tienen una muy distinta forma. Son las llamadas neuronas sensoriales, este sería el campo sensorial, en donde las neuronas se han especializado para tener receptores a los sentidos. Aquí están las neuronas del sistema de la cóclea, el auditivo, el óptico, el nervio óptico, el vestibular, y son neuronas cuyo cuerpo está en medio, son bipolares, los receptores son estos de acá, las terminales nerviosas libres son las que detectan el dolor, y se aburre entonces el tipo de neurona y su localización es el tipo de impulso que lleva, por eso la luz, la retina, el nervio óptico, el sonido, el vestíbulo, el sistema vestibular, que es el equilibrio, etc. Y todo esto entonces llega primero a la médula espinal, y luego a lo que podríamos considerar una, por lo pronto, una caja negra que es el cerebro, con alrededor de cien mil millones de neuronas de distintas formas, y lo que hace el cerebro pues es recibir toda la información, procesarla, integrarla, y decidir qué hacer con esa información. Y dentro de este camino es el pensar, las funciones mentales, y eso sucede pues aquí adentro. Y luego el gran punto importante de esta diapositiva, llegada con la anterior, es que cómo le hace entonces este cerebro para expresarse. Como decía hace un momento, un cerebro aislado, pues puede pensar muchas cosas, pero no puede expresarse, sentir nada, porque no tiene cómo recibir impulsos, estímulos. Y segundo, pues no puede decidir, no puede expresar todo lo que puede pensar. Entonces, ¿qué es lo que permite expresarse el cerebro? Los músculos. Todo lo que hace el cerebro para que se exprese depende de que los estímulos lleguen a las motoneuronas o neuronas motoras, inicialmente en la corteza cerebral motora, y de ahí a las células motoras de la médula espinal, los nervios periféricos motores. De tal manera que, si no hay estas motoneuronas y todo el procesamiento de movimiento, simplemente no hay contracción muscular. Entonces, esto es tan importante considerar que si no pudiéramos mover los músculos, simplemente seríamos cerebros totalmente aislados. Cada expresión, movimientos de los músculos, las secas, la lengua, el hablar, todo son movimientos musculares. De hecho, una de las enfermedades que me dan tiempo en el saldo de ellas, al final, más terribles que hay es cuando se mueren las neuronas motores. Es la esclerosis lateral anotrófica y las personas se quedan totalmente paralizadas. No se puede doy nada, absolutamente nada. Aquí vale la pena hacer una consideración importante. Con todo lo que he dicho, parecería que todo es con un reflejo. Cuando llegan los estímulos, el cerebro, cuando de manera refleja, decide que el músculo es momento de expresarse. Pero, ¿qué hay con el movimiento voluntario? ¿Cómo es que la voluntad puede mover un músculo? Ahora vamos a hacer un ejercicio. En el momento que yo diga ya, todos ustedes, el que quiera, por supuesto, ahí está la voluntad, va a contraer el dedo gordo de su pie izquierdo. Ya. ¿Quién lo contrajo? Ya lo contrajo. ¿Cómo lo hicieron? Este es el punto en donde las neurociencias todavía estamos muy atrasados. Fue un movimiento voluntario, un ejercicio de libre albedrío. Pero, ¿cómo es que surgió el estímulo? Desde la corteza motora, que es donde están las neuronas motores. Esas neuronas motores tuvieron que comunicarse con otras neuronas, que están más elevadas al cerebro. Y, finalmente, hacia las neuronas motoras, que están en la región lumbar de la médula espinal, en las cuales surge el nervio asiático, que es lo que les sirvió a ustedes ahorita para mover su dedo. Pero lo hicieron, no como un reflejo, sino porque los que decidieron hacerlo, lo pudieron hacer. Y los que no, dijeron no y no lo hice. Ese es uno de los grandes misterios todavía de la neurociencia. Pero bueno, pero sí ya sabemos muchas otras cosas. Bueno, fíjense también, aquí hay una pequeña neurona, la neurohipófisis, es la que comunica el hipotálamo con la hipófisis posterior, la neurohipófisis. Bueno, esto controla, ustedes recuerdan seguramente, que es la glándula hipófisis, la glándula que está en la base del cerebro, colgada, y esta es la que controla las hormonas tróficas, que a su vez controla a todas las glándulas endócrinas, la tiroides, la sucarenal, las glándulas sexuales, etc. Esto quiere decir que el cerebro también controla las hormonas. por eso el cerebro es el gran órgano maestro, como decía Claude Garnard en su párrafo anterior, porque no solamente controla movimientos, sensaciones, pero además de todo, pues el cerebro humano piensa y crea y hace cosas para lo cual necesita los músculos para escribir, imagínense, el mejor escritor que se les ocurra, el que más les guste, pues si no, hubiera podido escribir que no tuviera músculos, pues toda su gran obra no existiría, a pesar de que estuviera creada en el cerebro. Bueno, ¿cómo le hacen entonces las neuronas para su estructura? Todas tienen entonces un soma, este es su exoma, esta es la mielina, está formada por otro tipo de células, que se llaman células gliales, o líos de endrocitos, y van, esto podría ser el músculo, aquí está pintado una neurona, pero en realidad podría ser el músculo, porque también así es como terminan los axones de las neuronas motoras en el músculo, los músculos de su pie que movieron su dedo, fue porque las terminales sobre los músculos que mueven ese dedo están llegando justamente ahí a esos músculos, y ¿qué es lo que pasó? Que se liberó una sustancia que es el neurotransmisor, y a eso vamos a ir ahorita, el neurotransmisor, los neurotransmisores, la parte química del cerebro y toda la función, toda la comunicación entre neurona y músculo y entre las neuronas entre sí depende de que haya neurotransmisores, que somos, como el nombre indica, somos mensajeros en la comunicación entre las neuronas. Y fíjense que aquí en este en este aumento de lo que sería el cuadrito este, la terminal, hay un espacio aquí, ahorita lo vamos a ver en microscopía en la vida real. Este espacio es tremendamente importante porque el impulso nervioso ustedes saben que es eléctrico, el potencial de acción, del cual, por cierto, ya sabemos toda la biofísica de la transmisión, de la conducción del impulso nervioso a lo largo de los nervios, ya la sabemos muy bien en mucho detalle porque depende de que se abran, son proteínas que están en la membrana del exón y que se abren, son canales, y que se abren porque son sensibles al voltaje, la diferencia de voltaje de la membrana y entonces se abre primero un canal de sodio, esto depolariza la membrana y luego se abre un canal de potasio que cierra la despolarización y esto se va conduciendo y se va conduciendo sobre todo en los llamados nodos de Ranvier entre las distintas vainas de mielina, por eso la mielina es importante porque facilita la conducción del impulso nervioso. Todo esto, como muchas de las cosas que les voy a platicar, estos descubrimientos han dado origen a los premios Nobel, todos los autores Hodgkin y Hodgkin entre otros, los que primero descubrieron toda la física en la conducción, claro, son premios Nobel todos ellos. Pero resulta que este impulso nervioso cuando llega aquí al final de los botoncitos estos ya no pasa, es demasiado grande el espacio, es como cuando ustedes se cortan el cable aquí del micrófono, por más que lo junte, si no hay contacto físico, no pasa, ya no estaríamos oyendo el sonido o una lámpara que se le corta el cable. Entonces, ¿cómo es que la neurona entonces envía, se comunica hacia la siguiente neurona? Esa es la clave de la comunicación y a eso voy a ir en más detalle. pero antes revisemos los circuitos neuronales. Estas ya son, todas son neuronas que están en el cerebro, es una neurona bellísima del cerebelo, son neuronas de la corteza cerebral, es una neurona de la retina y estos son los neuronas sensoriales que les había pasado en la diapositiva anterior que detectan específicamente cierto tipo de estímulos, tacto, temperatura, sonido, luz, los fotorreceptores. Vean la belleza de las neuronas. El primero que describió esta estructura maravillosa de las neuronas fue Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, a finales del siglo XIX, hace apenas 120 años, se creía que todas las neuronas estaban bien pegaditas una con la otra, que era una retícula y que el uso nervioso pasaba directamente de una a otra. Fue Ramón y Cajal el que, usando la técnica de Golgi, de un italiano, Camilo Golgi, fue el que describió que las neuronas son individuales y que no tienen comunicación estructural con la siguiente neuronas. Esto fue un adelanto extraordinario. Si ustedes ven los libros de Ramón y Cajal, realmente hizo una obra extraordinaria simplemente viendo y dibujando las células. Y todo esto ya se ha confirmado con las técnicas modernas de histología después de Cajal. Cajal llevó estos descubrimientos a fines del siglo XIX, 1890 y tantos, a un congreso en Alemania y estuvo que demostrar a los alemanes que hicieron. Los alemanes no recuerdan los nombres de los científicos. Los alemanes estaban convencidos de que eran una retícula y no eran células individuales. Todas las neuronas entonces tienen un cuerpo, una sola salida que es el axón, en el caso de esta neurona de la corteza cerebral es este y todo lo demás es lo que se ve el árbol dendrítico que recibe señales, que recibe señales de distintas neuronas. Entonces, cada neurona tiene que integrar toda la comunicación que recibe en cada uno de los sitios de comunicación, integrarlo y decidir si manda un impulso nervioso por su axón o no. Eso es todo lo que se ve el mundo. Pobrecitas, nada más eso. Fíjense, en este esquema todo lo que está en color café es lo que le llega, nada más que aquí está ya esquemático porque en la vida real en realidad esta es la cantidad de dendritas que tiene. Y aquí quiere decir que el número de conexiones no he dicho el nombre pero ya se lo saben ustedes, son las sinaxis. esos sitios de comunicación se llaman sinapsis. Bueno, vean el número de sinapsis que puede haber entonces simplemente en una célula de Purkin o aquí donde cada uno de estos ramas dendríticas puede recibir un montón de señales y por eso se han descrito estos que llaman botones dendríticos, prolongaciones dendríticas, donde en cada uno de estos sitios puede llegar una conexión de otras. pues vean la complejidad del asunto pero al mismo tiempo todo lo que ya hemos aprendido. Bueno, a nivel de circuitos pues esta es la corteza cerebral y aquí se llama un esquema hay motororandas de distintos tamaños y ya vamos a ver que algunas tienen una función distinta a otras. Esto es en las distintas especies desde el pasado antes de humanos de chelratores de la rata ciertamente la corteza cerebral del hombre es la más elaborada y complicada además de su tamaño de todas. Esto es lo que aparentemente explica que el hombre sea la única especie que puede crear arte pensar describir y generar cosas destructivas. también bueno para que vean los circuitos desde una estructura aparentemente tan simple como la retina del ojo está en la retina ya hay circuitos en la retina aquí hay varias células es el grueso de la retina la luz llega entonces por supuesto tiene que cruzar la córnea el cristalino cruza todo el medio del ojo y llega y tiene que la luz tiene que llegar hasta las fotos de los sectores que están en el fondo y aquí empieza ya las conexiones sinápticas ya estamos en sinapsis son sinapsis muy específicas de la retina que todos funcionan con neurotransmisores para que para que ese neurotransmisor que nos voy a explicar ahorita cruce ese espacio y así permita la córnea entonces así es como se procesa la luz y de aquí ya de estas neuronas que son por cierto las primeras que tocan la luz pero estas no detectan nada se nos son los fotoreceptores que están hasta atrás de aquí sus axones ya forman el nervio óptico que a su vez entonces hace contacto con ciertas estructuras del interior del cerebro y finalmente llega hasta la corteza visual que está en la región occipital este es el cerebelo que ya se conoce muy bien sus circuitos este es el cerebro de Purkinje tan hermoso que ya les mostré como solamente hay contacto con ciertas sinapsis con ciertas neuronas perdón por ejemplo esta célula que se va en canasta solamente hace contacto con 7 u 8 neuronas que son de Purkinje nada más entonces fíjense la célula de Purkinje recibe señales de distintos tipos celulares esta es una neurona ahí en el fondo ahí se ven los fotocitos sinápticos en microscopía óptica aquí está el esquema aquí está el origen del axón vean la cantidad de fibras que están llegando de conexiones una sola salida del axón con su mielina y vean entonces la cantidad de de contactos cinápticos que reciben cada una de nuestros 100 mil millones de olores además con distinta topografía según la forma del árbol dendrítico como les mostré ven en esta fotografía de microscopía electrónica de Barrido como se ven muy claramente los botoncitos claro que está cortada para hacer la preparación para ver la microscopía pues no se ven las fibras pero si los botoncitos porque se coló un lóbulo rojo un esquema de esto pues está aquí pero esta es fotografía real de microscopía de Barrido y esta es una reconstrucción que se hizo de gracias a microscopías electrónicas de Barrido vean prácticamente no hay un solo lugarcito en la neurona donde no está recibiendo un contacto cináptico que además puede haber algunos de tamaño más grande de otros generalmente las ramas principales de las dentritas son más gruesos que el axón y el axón es delgado esta es la sinapsis viste en la microscopía electrónica de transmisión no de Barrido como ustedes saben que aquí si hay un corte y vean el espacio cináptico este que estaba en el dibujito que les pasé antes pues es este espacio en este pequeño espacio es lo suficientemente grande como decía yo para que el impulso nervioso aquí cara la mielina así se ve la mielina en la microscopía electrónica y vean en el esquema cómo existe el espacio entonces este impulso biofísico que ya les mostré de los canales que es eléctrico no pasa este espacio mide alrededor de 20 nanómetros 20 nanómetros es 20 milésimas de mica bueno es suficientemente grande yo hubiera encantado a Ramón y Cajal tener la microscopía electrónica para ver esto porque él no pudo ver él simplemente dijo las neuronas no están comunicando estructuralmente físicamente una con otra pero no podía ver esto para eso se necesitó la microscopía electrónica por el tamaño un tamaño promedio de este botón sináptico es de una mica microscopía óptica es imposible verlo mucho menos a este detalle y vean que está lleno de vesículitas y estructuras engrosamientos aquí muy interesantes en la membrana en ambas membranas esto ya es el soma de la siguiente neurona si esto viene una mica y una neurona promedio mide 10 micras aquí el cuerpo de las ondas en este neurona si lo veamos completo pues iría más abajo de la pisa de la tarina este es el aumento que da una microscopía electrónica bueno pues está a raíz del conocimiento decía yo hace rato que el descubrimiento de la transmisión sináptica química ha sido uno de los más grandes descubrimientos ¿por qué? pues porque ahora ya sabemos que es justamente la estructura química de los compuestos que funcionan de puente para que se comuniquen los neuronas es lo que determina esa comunicación y por lo tanto cómo funcionan los circuitos que les mostré estructuralmente y les voy a dar muchos datos que apoyan pues la idea de que si esto si esto le pasa algo son las eternidades y son las alteraciones bueno en un momento entramos a eso pero déjenme vean ustedes lo que ya sabemos a raíz de multitud de estudios de laboratorios de todo el mundo estas vesículitas que veíamos en la diapositiva anterior son vesículas cinápticas son las que almacenan el neurotransmisor el neurotransmisor se sintetiza bioquímicamente por enzimas todo lo que pasa en las células depende de las enzimas ustedes que están en bioquímica ya se deben saber eso muy bien las enzimas son las proteínas fundamentales de la vida de todas las células las enzimas sintetizan el neurotransmisor el cual es almacenado en los vesículas y cuando llega el impulso nervioso se abre un canal de calcio calcio iónico y el calcio esto llevó muchos años de estudio de muchos laboratorios del mundo entre ellos el de nuestro compatriota Ricardo Mileri que después estuvo aquí trabajando en sus últimos años en el Instituto de Neurobiología en Querétaro de la UNAM él hizo mucho para estudiar esto de la liberación se abre llega la corriente eléctrica es todo un canal de calcio parecieron los canales de sodio que llevan el impulso nervioso pero específicos para calcio y este calcio iónico ya sabemos que juega un papel importantísimo en la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica presináptica posináptica se libera el neurotransmisor y que pasa con él pues que hay los receptores que son proteínas ya muy muy bien conocidas en casi todos los casos de proteínas se llaman receptores que reconocen así como una enzima reconoce su sustrato para convertirlo en los productos en este caso los receptores estructuralmente reconocen al neurotransmisor y son canales también entonces se abren como son canales al reconocer al neurotransmisor se abre el canal que es específico para ciertos iones dependiendo del neurotransmisor y del receptor sobre todo entonces si el ion que entra es un ion sodio entonces esto significará excitación porque se va a despolarizar así como la conducción del impulso entre el sodio y eso se pierde la polaridad de la membrana y permite el paso si entra el sodio esto despolariza la membrana y puede disparar la neurona pero ahora ya sabemos que además hay otro tipo de receptores que no son canales sino que señalan a otros una serie de enzimas modifican una serie de actividades enzimáticas del interior de la neurona y vamos a ver esto es muy importante la otra cosa importantísima es que ese neurotransmisor tiene que eliminarse de ahí si se queda ahí pues ya no ya no es funcional el asunto porque todo tiene que ser dinámico se quedaría el receptor ya no podría seguir funcionando porque se quedaría con el neurotransmisor pegado por poner solo un ejemplo de lo que pasaría entonces ahora sabemos que se puede eliminar este neurotransmisor de varias maneras una que ha resultado importantísima es que hay otras proteínas que lo que hacen es transportar se llaman transportadores porque transportan ¿a dónde? a otro tipo de células que se llaman células liales que no son las mismas de la vialina sino que se llaman la astroquía los astrocitos bueno pues este es el mecanismo básico central de la comunicación de la neurona entonces como ustedes comprenderán pues ha sido la labor de muchísimos años y mucho trabajo identificar los neurotransmisores y ver en qué circuitos de estos que les mostré participan cada uno de los neurotransmisores y qué pasa cuando se altera la función de algunos de algunos de ellos bueno con esta con todos estos datos que les di me ha quedado un tiempo pero voy a tratar de tres tipos de argumentos para tratar de mostrar a ustedes por qué yo pienso que la actividad mental depende de esta comunicación química uno es el efecto de drogas otro es qué pasa en las enfermedades neurodegenerativas y otro los descubrimientos recientes de autoanticuerpos que actúan sobre el cerebro ya mencioné yo un anticuerpo que es causa de la mielina y que es causa de la esclerosis múltiple pero eso es sobre la mielina pero ahora vamos y les voy a hablar sobre esto entonces son tres tipos de argumentos distintos que demuestran lo que yo postulo primero lo de las drogas es cuando cuando bueno aquí pongo algo de la prohibición que la prohibición es una absoluta tontería no llenar de las veces otra plática recientemente la legalización de la marihuana y las drogas que la prohibición no ha llevado más que al desastre de la salud pública y a llenar a los jóvenes llenar las cárceles de jóvenes bueno todas las drogas ilícitas o no antiepiléticos antiparquinsónicos zoníferos anestésicos ansioclíticos antidepresivos antipsicóticos todas estas drogas y muchas de las que vamos a hablar que parece que aumentan la capacidad de aprendizaje y la memoria todas actúan sobre transmisión simántica o sobre canales de la conducción del impulso nervioso todas si aquí están los anestésicos ya fíjense lo que hacen las drogas las drogas todas estas modifican la conducta entonces tomen nota una droga que modifica el alcohol desde luego hasta aquí todo lo que modifica la conducta pues es porque está si no modificar si si no si modificar la transmisión sinántica o los canales no tuviera que ver con la conducta pues no ocurriría esto por eso es un argumento yo digo de que el efecto de las drogas es precisamente una prueba de que la función la conducta y por lo tanto la función mental pues depende de la comunicación del neuroma este es un neurotransmisor de la ansiedad y el botánico el botamato es un neurotransmisor ya muy bien identificado fíjense lo que puede pasar con una droga que actúa uno puede aumentar puede ser otro neurotransmisor como aquí el ejemplo del botamato que tiene funciones importantísimas en muchas regiones del cerebro liberación luego comunicación con un receptor con otro tipo de receptor porque hay varios tipos de receptores luego si actúa sobre los receptores llamados metatrotrópicos entonces puede afectar la módula y lo que yo les mencionaba de los receptores que afectan la señalización y finalmente esta señalización que fosforila ciertas sustancias y esta fosforilización a su vez activa ciertas enzimas y puede afectar la expresión de genes entonces fíjense neurotransmisión afectando función de genes de hecho esta es una de las hipótesis de la memoria del aprendizaje porque si de pronto sucede esto con este neurotransmisor se expresa un gene y este gene la expresión del gene es un receptor es la proteína el receptor entonces aumenta la cantidad del receptor entonces es un ciclo que refuerza la función de esta sinapsis y hay muchos casos ¿no? y es otro sitio en donde pueden actuar las drogas entonces sobre esta base se han encontrado muchas drogas que sí aparentemente funcionan para facilitar la memoria y el aprendizaje y desde luego pues se han pensado usarlas para la enfermedad de Alzheimer en donde lo que se pierde pues es básicamente la memoria nada más que la enfermedad de Alzheimer se mueren las neuronas y pues una neurona muerta pues difícilmente puede comunicarse aunque lleguen todos de las drogas que actúan sobre ese receptor más bien ahí se está pensando en las células madre las células troncales no toda la historia de las células troncales como terapia pero bueno ¿qué tal si alguna de estas drogas sí facilitan esta cantidad del impulso nervioso entonces mejoría la menor bueno pues hay muchas drogas que justamente sobre este neurotransmisor del ácido glutámico sí se ha mostrado que tienen efectos interesantes en las experiencias de animales y muchas de ellas en Estados Unidos este dato que tengo en el 2008 esta droga que se llama Molafinil que es una que actúa sobre esta neurotransmación glutamatérgica se vendieron 700 millones de dólares compradas por personas sanas no para tratar enfermedades estudiantes como ustedes como ustedes de las mejores universidades de Estados Unidos que sí pensaban pasar mejor sus exámenes entonces por eso estas drogas ahora se le llaman las drogas listas smart drogas no sé si a quienes las venden de algún lugar una de ellas es el vitalín que se usó por mucho tiempo y se siguió usando para tratar a los niños con hiperactividad los niños hiperactivos y con pérdida de atención hay todo un síndrome en los niños y se tratan justamente con vitalín bueno esto ha dado lugar como uno de los uno de los aspectos de la neuroética que es cómo usar el conocimiento de las neurociencias éticamente y esto ha dado lugar entonces a que se empiece a hablar de drogas que aumentan la función cognitiva que hacen a la gente que recuerde mejor las cosas y si él le recuerda mejor las cosas pues se hace más inteligente entonces ahora ya se habla de drogas enhancing drogas todo un tema de ética pero vamos ahora a otro neurotransmisor la serotonina la serotonina tiene muchísimo que ver en los circuitos que tienen que ver con las emociones que ya se conocen muy bien en esos circuitos bueno seguramente todos ustedes han oído hablar de las drogas antidepresivas la primera que generó toda una cantidad de datos y historias es el profano ¿qué hacen estas drogas antidepresivas? actúan sobre el sistema de serotonina serotoninérico y lo que hacen es impedir el transporte de serotonina les dije que era un paso importante de la transmisión sináptica era eliminar el transportador de ahí todas estas drogas se llaman bloqueadores del transporte de serotonina aquí solo no está una pero aquí hay otras y pueden actuar sobre los receptores de serotonina pero las más efectivas con antidepresivas han sido las que bloquean el transporte de serotonina entonces aumenta la transmisión serotonina en esos circuitos díganme otra vez si no estamos ya hablando de funciones mentales modificadas en este caso la enfermedad es la depresión hablo de la depresión metógena en la que ahora tanta gente está causando tantos problemas la depresión que no que no es la depresión porque peleé con mi novia y entonces estoy deprimiendo la depresión que no se sabe la causa y que es crónica y que incapacita a las personas para trabajar y para moverse esas son las personas que están siendo tratadas con estas antidepresivas justamente entonces vayan acumulando los datos que les estoy diciendo para ver como si el efecto de las drogas es una prueba de que alterar la transmisión sinática para bien o para mal se alteran las funciones mentales vean ustedes la estructura química de la dopamina y de la serotonina y ahora ven el efecto de las drogas alucinantes de algunas de las más poderosas que se conocen esta es la anfetamina fíjense la anfetamina y la dopamina le faltan los dos oxidrilos tiene un metilo por ahí la alimenta anfetamina que es el cristal vieron ustedes la serie breaking más bueno pues estas estas las anfetamina y derivadas de la anfetamina son las que se acercestan y el MDMA también es otro derivado de la anfetamina como atón pues atón sobre las neuronas que funcionan con el panino y por qué pues porque el receptor se confunde que es tan parecido químicamente que el receptor se confunde acepta la anfetamina entonces se sobreactúa por decirlo así esa sinansis vean ustedes a la silocivina ¿saben? ¿les suena la silocivina? es la droga más activa de los hongos alucinantes de Oaxaca aquellos seguro que ustedes no habían nacido cuando Huaca de Jiménez se encontraba en una sacerdoticia que se hace ceremonias con los hongos alucinógenos de Oaxaca entonces eso generó la cantidad de gente que iba a las ceremonias y a estudios bioquímicos muy importantes muy interesantes y entonces analizaron los hongos aislaron la silocivina y vean el parecido de la silocivina con la serotonina todos tienen el núcleo indole y solamente hay dos metilos aquí por lo demás es prácticamente igual a la serotonina y tiene esos efectos en los imógenos esta esta es la mezcalina ¿les suena a ese? el peyote la mezcalina es el compuesto más activo del peyote es así suena más que el hongo de Oaxaca ¿no? bueno pues vean la estructura de la mezcalina también muy parecida todos estos son cateconaminas y hay otros muy poderosos bueno y el más poderoso de todos es el LSD la tiramida del ácido que también tiene una parte aquí que tiene el núcleo y no bueno entonces esto es lo del manejo de las drogas pero mi punto es nada más pues mostrarles que 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 si las drogas que actúan son de distintos tipos de sinapsis modifican y el pensamiento y las emociones el alcohol la droga que más usada que modifica la conducta actúa sobre los actores desde un neurorevisor muy querido mi doctor había trabajado con él el Rafa la cirugía no a mí no bueno entonces ahora podemos entonces modificar la 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 conducta podemos hacer mejor a la gente con estas drogas más felices cuando salió Prozac se decía que era la droga de la felicidad porque una gente que no estaba en depresión pero tomaba Prozac se sentía mejor y luego está lo del dopaje ¿no? ¿qué es el dopaje en los deportistas? pues tratar de hacer las cosas mejor hay todo un asunto de ética también ¿no? bueno antes de pasar ya a la última parte que es la de los autodanticuerpos contra receptores se están ahora desarrollando en los últimos años muchas técnicas para identificar cada una de las neuronas es el cerebro del ratón con técnicas que quitan los limpios y con sustancias que identifican las proteínas que identifican a su vez a los distintos neurotransmisores son las enzimas que lo sintetizan por ejemplo o los receptores como todas son proteínas podemos usar ahora anticuerpos contra esas proteínas que a su vez se digan con otros anticuerpos que florecen que tienen pegados químicamente en la cárcel por el centro entonces ya se están haciendo estudios de este tipo para localizar todos los circuitos y en cuando era el presidente Obama en 2012 apoyó una cosa que se llama Divertive se trata de ver todas las conexiones pero a nivel químico de neurotransmisores no más a nivel estructural sino que sustancias y en este hace dos meses salió en científica americana este artículo que se llama cómo la materia se convierte en mente donde hay los autores de este artículo están estudiando a nivel del cerebro humano y han localizado ya una serie de circuitos que usan distintos neurotransmisores y les llaman los nodos de conexión todos los estudios pues son todavía de trabajo todos ellos de ninguna manera se ha llegado a la concluyente y aquí sale una serie de funciones que evidentemente no se puede leer aquí identificando qué circuito neuronal por consiguiente qué neurotransmisores se tienen que ver con distintas conductas esto es lo que se está haciendo desde este punto de vista integral son las conexiones de la línea bueno entonces ya estoy por terminar los datos que produjeron las enfermedades neurológicas ah bueno faltan las enfermedades pero hasta aquí espero que estén ustedes conmigo que los datos de las drogas y las enfermedades pues aportan mucho a la conclusión hasta la vuelvo a pasar porque apenas hace menos de 10 años otra vez con un con un neurotransmisor que empezó con este de glotán se encontró una una paciente que estaba con todos los síntomas de esquizofrenia y además tenía ciertos tipos de epidencia y los neurólogos estaban desesperados porque no había un diagnóstico pasó por neurólogos pasó por psiquiatras pasó por todo tipo de especialidades médicas y nadie sabía que tenía hasta que algún alguno de los neurólogos pensó que lo que podía tener es que estaban afectados que tenía anticuerpos así como ya mencioné dos veces los anticuerpos contra la mielina en la miel en la asquerosis múltiple que podía haber anticuerpos contra receptores entonces el anticuerpo se une al receptor e impide por consiguiente que el neurotransmisor funcione entonces a raíz de ese trabajo ya se han aparecido muchísimos trabajos de ese hallazgo muchos trabajos donde se han encontrado anticuerpos contra receptores específicos para ciertos neurotransmisores además del ácido glutánico el del GABA por ejemplo el neurotransmisor y los síntomas pues son muy variables según el anticuerpo a qué receptor afecta entonces y esto es lo que se ve en la modificación de los receptores en trabajos en cortes estos de la zona de la magnética y esto de repente es bloquea el receptor entonces deja de funcionar la sinapsis el anticuerpo perdón el anticuerpo el auto anticuerpo bloquea el receptor ya no puede funcionar la sinapsis y qué pasa pues genera la enfermedad vean ustedes si no depende de la sinapsis este las funciones bueno esto se los paso nada más porque hay una enfermedad que es esta ya la mencioné la astrocesis el autor de la breve historia del tiempo y de la película de su vida ¿no? ¿no vieron? la teoría del todo bueno el tubo es el de la tele anotrófica nada más es el único caso en toda la literatura médica que sobrevivió más de cinco años todos los enfermos de esta que tienen este padecimiento se mueren por problemas respiratorios porque también se paralizan los músculos respiratorios y este es el Lugeri en Estados Unidos la enfermedad se llama de Lugeri porque este padeador gran padeador de los años treinta fue diagnosticado y vivió solamente tres años bueno estos son los experimentos de mi laboratorio solo para mostrar a ustedes que así como lo que hacemos es matar las neuronas de la médula espinal de la zona lumbar entonces queda paralizada la pata correspondiente ¿cómo las matamos? no puede entrar en hectáreas ya me pasé muchísimo del tiempo pero ya sabemos cómo matar a las neuronas por sobre excitación un camino que se llama excitotoxicidad bueno pero demostramos entonces que en la médula espinal de la rata ya no hay las neuronas las motoneuronas ¿se acuerdan de lo que les dije hace una hora de las motoneuronas las que movieron ustedes las que echaron el andar cuando movieron su piel bueno pues estos son los motoneuronas de la médula espinal y estas ratas ya no tienen neuronas ya las matamos en nuestro experimento y la rata queda paralizada vean ustedes cómo se ve en su piel electrónica una neurona sana una neurona sana y una neurona muerte se ha perdido la estructura nuclear está llena de vesículas bueno son las pruebas que hemos hecho pero ¿qué pasa en esa enfermedad? pues que se mueren las neuronas ¿cuáles? las que muerden los músculos ¿cuál es la consecuencia? que ya no se pueden mover los músculos entonces la gente está paralizada ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? pues que se mueren las neuronas de la corteza cerebral el cerebro queda el cerebro en la enfermedad de Alzheimer está muy reducido tiene las placas estas la causa de la enfermedad ya hay muchos datos de genética pero la causa de la enfermedad se le puede llamar así se mueren las neuronas básicamente de la corteza cerebral y del hipocampio que tienen que ver con el amor se mueren ¿y qué pasa? se pierde el amor y por consiguiente se pierde la inteligencia y por consiguiente ya la gente en una vez que han haber avanzado ya no saben ni siquiera quién es bueno ven ustedes si esta es la edad de niños y esta es la proporción de personas sin Alzheimer a los 50 años los realizan el Alzheimer a los 80 años el 60% de las personas ya tienen Alzheimer si extrapolamos esto por favor no lleguen nunca a los 115 años porque tendrán el Alzheimer y el punto aquí es neurona motora se muere al parálisis porque los músculos no se pueden morir se mueren neuronas de la corteza cerebral que tiene que ver con la memoria pues no hay memoria y no hay inteligencia luego ya que esta es la conclusión vean esta es la diferencia entre el cerebro normal y el Alzheimer en un corte vean la diferencia entonces se puede considerar que las neuronas que ha perdido son las de la mente de la inteligencia pues yo digo que sí porque ya no saben quién es siquiera ya no digas hacer alguna actividad mental así como en la esferosis lateral en la neutrófica se pierden los neuronas que mueven los músculos en el Alzheimer se pierden los neuronas que mueven la mente pues yo digo que sí por consiguiente concluyo ya con esto termino en alguna ocasión en un seminario aquí mismo en la UNAM yo encontré esta definición de que es la vida es un sistema químico capaz de evolucionar la humanidad entonces con todo lo que les he platicado ahorita y claro muchísimas cosas más yo concluyo que la mente es un sistema químico capaz de pensar y si quieren ustedes preguntar algo comentar con mucho gusto muchas gracias aplausos 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 a la vez a la vez que la gente se va a hacer se va a hacer